Se estrenó la cinta Guerra Civil del director inglés Alex Garland. Buen protesto para hacer un recorrido por las películas relacionadas con distopias apocalípticas. Nos voy a explicar José Antonio Valdés Peña qué quiere decir con eso. Eres el crítico de cine de cabecera, el mejor crítico de cine, el único. José Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pues este término que estamos hablando hoy. A ver, ¿qué es eso de distopia apocalíptica? La distopía apocalíptica, pues es lo contrario, Pepe, de la utopía. La utopía es pues algo a lo que socialmente queremos llegar. Y la distopía es cuando eso a lo que queremos llegar se convierte en una pesadilla. Estamos hablando de la cara opuesta. Cuando tenemos un futuro nada promisorio, violento, terrible y donde pues hay un nuevo orden que se va a imponer. Entonces, como bien lo mencionas, pues se estrena este fin de semana una película importante, Guerra Civil, dirigida por Alex Garland, el director de otras películas de ciencia ficción recientes, interesantes como Ex Máquina, donde tenemos pues lo siguiente, Pepe, una Norteamérica, unos Estados Unidos polarizado, donde de pronto California y Texas se unen, arman un ejército, provocan una guerra civil y van sobre el presidente de los Estados Unidos. Un grupo de periodistas encabezados por el personaje que interpreta Kirsten Dunst, pues se lanzan a Washington antes de que lleguen estas fuerzas rebeldes y van pasando por toda una serie de escenarios apocalípticos que, pues mira, Pepe, después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, pues ya todo podría resultar posible. Entonces, Guerra Civil es una película de una compañía que es A24, que ha hecho mucho del cine de arte de años recientes y ahora se lanzan a esta superproducción que, la verdad, es muy interesante ver y sobre todo en pantalla grande y sobre todo pensando que en los Estados Unidos ahorita la polarización está tremenda en los términos políticos y sociales que conocemos. Pues vamos a ver algunas otras películas para acompañar, para complementar lo que propone Guerra Civil. Por ejemplo, 1984, dirigida por Michael Radford, pues basada en la famosísima novela de George Orwell, donde la sociedad del futuro vive dominada por un gran ojo, que es el gran hermano, y donde pues finalmente un personaje o varios personajes tratan de sobrevivir y de salirse de ese entorno asfixiante. Ahí está John Hurt en esta película inglesa. Fahrenheit 451 de François Truffaut, pues otra distopía en este caso pensada por Ray Bradbury, donde lo que está prohibido, Pepe, en este mundo del futuro son los libros, porque los libros provocan pensamiento y el pensamiento provoca ganas de ser libres. Entonces, este régimen autoritario del futuro, pues se dedica a quemar todos los libros posibles y un personaje, uno de estos bomberos que queman libros, pues toma conciencia social y provoca un gran cambio. Gran película de François Truffaut, basada en una de las novelas clásicas de la ciencia ficción contemporánea. Cuando el destino nos alcance, pues esta película de Richard Fleischer con Charlton Heston, donde pues el caos social en el futuro ha llegado a tal grado que el gobierno se ha dedicado a repartir unas, pues una especie de galleta llamada Soylent Verde, que no vamos a revelar de qué está hecha, porque esa es una de las grandes revelaciones de esta película, pero donde se plantea específicamente, pues, lo que la sobrepoblación y la falta de alimento va a provocar un caos a nivel mundial. Y finalmente, pues, si le subimos un poquito al prompter para ver qué sigue, Brasil de Terry Gilliam, pues otro mundo apocalíptico, la historia de un burócrata que despierta y que toma conciencia de lo que es vivir en un mundo dominado por las máquinas y por las corporaciones. Y finalmente, Un muchacho y su perro, de L.Q. Jones, una película muy interesante de los años 70, donde la sociedad americana se ha convertido en un desierto y este muchacho, después de una guerra nuclear, pues vive con su perro que le habla y tratan de sobrevivir en medio de ese ambiente hostil. Pues ahí está, una pequeña lista, Pepe, de este tema. Gracias, José Antonio, gracias. Gracias, buenas noches. Apocalíptico, distópico, final. Que te vaya muy bien. Gracias.